Si me despierto y no te tengo, te doy aliento, me muero por ti Si en el desierto se para el viento, a mi no me importa porque estoy junto a ti Es lo que siento, yo nunca miento, y en tu velero yo quiero partir Es imposible describir lo que yo siento junto a ti, por compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar, me gusta verla contigo Quisiera ser tu bandera al caminar, y a despertarme tu amigo Me gusta ver la vida pasar, me gusta verla contigo Quisiera ser tu bandera al caminar, y a despertarme tu abrigo Quisiera ser tu bandera al caminar, y a despertarme tu abrigo